Bienvenidos a la tercera y última sesión de esta capacitación en línea de RSAT, Aplicaciones de mediciones de dióxido de carbono para estudios relacionados con el clima. Mi nombre es Erika Podest y soy instructora del programa de RSAT y científica en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, donde me especializo en el estudio de ecosistemas terrestres con datos satelitales. La sesión de hoy se enfocará en el uso de los datos de OCO3 sobre un área urbana extensa. Comenzará con una parte teórica y seguirá con una demostración en Jupyter Notebook sobre cómo acceder y analizar los datos de OCO3 para estudios de áreas urbanas. Para recordarles que esta capacitación contó de tres sesiones, en la primera se hizo un repaso de las misiones OCO2 y OCO3, sus características y limitaciones. La segunda sesión fue sobre el impacto de las sequías en el CO2 y la tercera de hoy es sobre las mediciones de CO2 sobre un área urbana extensa, utilizando datos de OCO3. La fecha de entrega de la tarea la hemos cambiado. Ahora es el 14 de agosto y el certificado de finalización será otorgado a aquellas personas o participantes que hayan asistido en vivo a todas las sesiones y completen la tarea. Esta tercera sesión fue armada y dictada en inglés por tres instructores invitados. El doctor Abichek Chatterjee, quien es científico de proyecto de la misión OCO3 y científico suplente de proyecto de la misión OCO2. David Moroni, quien es desarrollador de equipo del material RSET de la misión OCO2 y OCO3. Y Karen Yuen, quien es la directora de aplicaciones de las misiones OCO2 y OCO3. Todos trabajan en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. El doctor Chatterjee presentó la parte teórica sobre las características de los datos de CO2 provenientes de OCO3 sobre zonas urbanas. Karen Yuen y David Moroni presentaron la demostración. El material fue traducido al español por el equipo de RSET y yo lo estaré presentando. Sin embargo, los instructores invitados estarán contestando sus preguntas al final de esta sesión. Los objetivos de esta tercera sesión. Al final, los participantes podrán reconocer la importancia y los retos en las mediciones de CO2 sobre áreas metropolitanas e identificar aspectos importantes de las mediciones de CO2 desde el espacio sobre estas áreas. También podrán acceder, crear subconjuntos y descargar datos multianuales de OCO3 SAM utilizando un cuaderno de Jupyter, el cual se les proporcionará. Y podrán visualizar estos datos de CO2, de OCO3, sobre zonas urbanas y realizar un análisis interpretativo y comparativo. Al final de esta presentación habrá un periodo de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en la casilla denominada Questions y estas preguntas entonces las estaremos recolectando y respondiendo al final. Y pueden escribir las preguntas durante la sesión. Intentaremos responder todas las preguntas al final durante el periodo de preguntas y respuestas. Pero estaremos de todos modos respondiendo todas las preguntas en un documento de Google el cual publicaremos en la página de esta capacitación en los próximos días. En esta sesión se hablará sobre las emisiones de dióxido de carbono y de los datos adquiridos por OCO2 y OCO3. Nos centraremos principalmente en los datos que OCO3, cual vuela en la Estación Espacial Internacional, adquiere sobre grandes zonas urbanas o megaciudades. Hablaremos un poco de por qué estos datos son importantes, por qué necesitamos estudiar las emisiones urbanas y luego hablaremos sobre el tipo de mediciones que OCO3 proporciona sobre las zonas urbanas y cómo esas mediciones pueden utilizarse para entender las emisiones. Verán que estas mediciones proporcionan por sí mismas un indicador de las emisiones netas que se están produciendo. Sin embargo, la comunidad y el mundo entero realmente quiere saber cómo los diferentes sectores están contribuyendo a estas emisiones urbanas. Veremos cómo podemos aportar información de otros satélites que están volando u otros sensores operativos y que proporcionan información sobre otros gases de efecto invernadero como el metano, el monóxido de carbono o el dióxido de nitrógeno. Discutiremos cómo podemos utilizar esa información junto con las observaciones de CO2, de OCO3 para entender las emisiones a nivel de sector. Ahora, ¿por qué nos interesa entender las emisiones de las zonas urbanas? Bueno, seguro que la mayoría de ustedes vive en alguna de las zonas urbanas que aparecen en este mapa. El mapa muestra todas las zonas clasificadas como megaciudades o zonas urbanas en función de sus características demográficas. Más del 50% de la población mundial reside en algunas de las ciudades que aparece aquí. Sin embargo, en realidad, solo estas megaciudades o estas ciudades cubren el 2% de la superficie mundial y a pesar de ello, son responsables de más del 60% de las emisiones de combustibles fósiles. Es una cantidad enorme que contribuye al total de emisiones de CO2 de combustibles fósiles solo desde estas zonas urbanas. Ahora, también resulta que va a haber un crecimiento de las áreas urbanas, lo que significa que las áreas del mapa anterior no son estáticas, sino que esas áreas seguirán expandiéndose y creciendo. Las figuras en esta diapositiva son de una publicación de la profesora Karen Cetto de la Universidad de Yale. En el 2012 hubo un grupo de publicaciones que analizaron la proyección de las probabilidades de expansión de las áreas urbanas. La expansión proyectada será sobre todo en todas las zonas o por todo el planeta, por ejemplo, justo al norte del Oriente Medio y la India y China, así como en varias otras áreas, incluso dentro de los Estados Unidos y en América del Sur. Ahora, lo interesante es que a pesar de que algunas de estas áreas crecerán, no había muchas áreas en las que habría algún tipo de disminución. En general, se espera que cada vez más haya un movimiento migratorio de las zonas rurales a las zonas urbanas. Y esto significa que cada vez habrá más emisiones en las zonas urbanas. Anteriormente mencioné que más del 60% de las emisiones de combustibles fósiles vendrán de las zonas urbanas, pero probablemente para cuando lleguemos al 2050 o alrededor de esa fecha, veremos que la mayor parte de la contribución de las emisiones de combustibles fósiles provendrán de las zonas urbanas. También les recomiendo que consulten algunos de los recursos que ven en la parte inferior de esta diapositiva. Uno es sobre la urbanización de National Geographic y el otro es sobre el impacto medioambiental del crecimiento urbano, una página del equipo de la profesora Seto de la Universidad de Yale. Ya que se va a producir un aumento tanto del número de zonas urbanas como de las emisiones de combustibles fósiles procedentes de estas zonas, no es de extrañar que muchas entidades internacionales estén empezando a poner en marcha actividades específicas que ayuden a frenar o reducir de algún modo la cantidad de emisiones procedentes de las zonas urbanas. Al más alto nivel internacional, la acción más reciente que se ha iniciado fue en la COP28 del año pasado, donde varias naciones se unieron para formar una coalición de asociaciones multinivel de alta ambición, o también conocido como CHAMP, para la acción climática. Es la primera vez que a nivel de la CMNUCC, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la primera vez a nivel de esta organización que diferentes naciones se han reunido para estudiar ciudades o regiones subnacionales y elaborar un plan de acción climática. Y del mismo modo, existe también un grupo llamado Ciudades C40, el cual consiste de una red mundial de alcaldes de las principales ciudades del mundo que están unidos para la acción o en acción para hacer frente a la crisis climática. Y el nombre C40 viene del hecho de que todas las ciudades que forman parte de esta coalición tienen una población superior a los 100.000 habitantes y se han dado cuenta de que si son capaces de reducir sus emisiones en un 40%, colectivamente podrían cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Si visitan la página de la Ciudad de C40, verán un mapa global que muestra todas las ciudades que forman parte de esa coalición. Es posible que algunas de las áreas urbanas o ciudades en las que vive forme parte de este grupo y eso entonces les ayudaría a que se informen sobre las acciones que su ciudad en particular está llevando a cabo. Además de estas, también hay otras entidades subnacionales o locales como el ICLEI, que es una coalición de gobiernos locales que se unen para abordar la sostenibilidad en las grandes ciudades, así como entidades como el Banco Mundial, que proporciona apoyo financiero a diferentes ciudades para asegurarse de que trabajen para reducir las emisiones, mitigarlas y abordar la crisis climática. Todas estas entidades están obviamente interesadas en reducir las emisiones urbanas de gases de efecto invernadero. Pero también en controlarlas y monitorearlas. Lo que necesitan de todo el trabajo que realizamos en términos de mediciones y estimaciones de las emisiones es información que está orientada a las políticas y que puedan apoyar acciones concretas. Esto también se refleja de alguna manera en Estados Unidos, donde recientemente el gobierno federal de ese país presentó una estrategia nacional para avanzar un sistema integrado de medición, monitoreo e información sobre los gases de efecto invernadero. Este documento de trabajo se publicó el año pasado. Una de las partes interesantes de este documento es que se centra mucho en la reducción de las emisiones urbanas de gases de efecto invernadero, manteniendo una red de monitoreo en torno a las zonas urbanas y asegurándose de que las distintas ciudades o zonas urbanas tomen medidas para mitigarlas. Esta es una ilustración conceptual de la Cuenca de los Ángeles aquí en esta diapositiva y se trata de una ilustración de cómo sería este prototipo a escala urbana, en el que satélites como OCO2 y OCO3 sobrevuelan la zona realizando mediciones, también aviones que hacen monitoreos continuos y torres, aquí un poquito difícil de ver las torres, un poco difusas, pero ahí están en el fondo, las torres que entonces tomarían mediciones continuas de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Existe un gran interés por mantener una sólida red de monitoreo de las emisiones de gases de efecto invernadero. La razón por la que se necesita un portfolio diverso de sistemas de observación es que la fuente de emisiones de carbono dentro de las ciudades puede provenir de varios sectores y no necesariamente de una sola fuente. Si pensamos solo en la zona urbana en la que vivimos, sabemos que hay consumo de energía por centrales eléctricas e industrias que generan emisiones. También está el sector de transporte, como los autos, los aviones, los barcos, los trenes que generan emisiones. Está el sector residencial. También, así que sugiero que lean la publicación en la parte inferior derecha que está en esta diapositiva. Esta publicación fue escrita por el profesor John Lynn de la Universidad de Utah en el 2018 y contiene un excelente resumen de todos los diferentes tipos de emisiones, todos los diferentes tipos de sectores dentro de una extensa área urbana y cómo contribuyen a las emisiones de CO2. La publicación también vincula las emisiones de CO2 a los sectores que son responsables de la calidad del aire y actividades socioeconómicas. La parte más interesante de la publicación es que explica en el ámbito urbano cómo la calidad del aire y la contaminación van de la mano de las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero, desglosados por sector o regiones. Otra de las cosas con las que nos podemos encontrar al comenzar a estudiar la literatura sobre emisiones urbanas es lo que se denomina emisiones de alcance 1, 2 y 3. En inglés, Scope 1, Scope 2, Scope 3. Las emisiones que se producen en un ámbito urbano se dividen en un sector específico, una región, una organización o un individuo que las genera. Alcance 1, Scope 1, significa normalmente que se trata de emisiones directas que se producen dentro de los límites de una ciudad y que podemos observar en atmósfera. Los Scope 2 y 3 son emisiones más indirectas. Por ejemplo, el Scope 2 se refiere a la electricidad, el vapor o cualquier otra cosa que compre la ciudad y que proceda del exterior, pero que contribuya a las emisiones dentro de la ciudad. Mientras que el Scope 3 es más indirecto y puede tratarse de diferentes bienes y servicios, residuos generados en diferentes operaciones, empleados que se desplazan de una zona a otra, todo ello contribuye al Scope 3. La razón por la que señalo esto es que cuando hablamos normalmente del monitoreo de emisiones desde satélites o del área que ven los satélites, están observando toda la atmósfera sobre un dominio urbano. Están observando todas las emisiones juntas y normalmente es más fácil atribuirlas al Scope 1. Es muy difícil identificar el Scope 2 y Scope 3 porque toda esa información se mezcla. Para obtener el Scope 2 y el 3 hay que utilizar un inventario de emisiones, lo que llaman bottom-up o de abajo hacia arriba, o datos que puedan ayudar a identificar qué parte de las emisiones que se observan actualmente proceden de afuera de la ciudad o zona urbana en la que estén interesados. La forma convencional de caracterizar las emisiones urbanas es lo que se conoce como estimación ascendente o bottom-up, de abajo hacia arriba. Esto significa que hay muchas formas de estimar las emisiones urbanas. La más común es cuando nos basamos en datos de actividad. Por ejemplo, cuánto combustible se consume, cuál es el tráfico por la mañana y por la tarde, y estadísticas de diferentes industrias. Tenemos en cuenta esos datos de actividad, los multiplicamos por factores de emisión conocidos o establecidos en la literatura o reportados, y entonces generamos lo que se conoce como información sobre emisiones, emission information. La otra forma de hacerlo es que en lugar de basarnos únicamente en los datos de actividad, podemos utilizar un modelo basado en procesos, process-based model, o también podemos utilizar información de inventario para generar esta estimación ascendente. Hay varias formas de hacerlo, y aquí he incluido un informe muy interesante elaborado por el Consejo Nacional de Ciencias Académicas de los Estados Unidos, titulado Información sobre las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para la Toma de Decisiones. En el enlace, en la parte inferior de esta diapositiva, encontrarán una descripción mucho más detallada de cómo se realiza esta estimación ascendente, cuáles son los distintos tipos de métodos que se utilizan, y cómo se obtiene esta información sobre las emisiones. El reto de la estimación ascendente es que a veces, dependiendo de cómo se reporten los datos de actividad o de cómo se genere el inventario, puede haber una gran discrepancia entre distintas estimaciones ascendentes. Aquí muestro tres ejemplos. Se trata de un artículo publicado en el Journal de Geophysical Research Atmospheres en 2020, y en este artículo se analizaron tres estimaciones ascendentes de última generación a partir de tres diferentes datos, FFDAS, ODIAC y EDGAR. Así que, lo que ven aquí son mapas comparativos sobre el Oriente Medio, utilizando estos tres diferentes datos. Visualmente, parecen identificar los mismos patrones generales, más o menos, pero si nos fijamos en las diferencias, estas pueden ser grandes, dependiendo de la región. En algunos casos puede haber mucha más granularidad, por ejemplo, en EDGAR o ODIAC, en relación con FFDAS. No solo hay diferencias en la distribución espacial de los lugares donde se producen las emisiones, sino también en la magnitud de las mismas. Y esto puede deberse a varias razones, ya que cada uno de estos inventarios o esta información basada en actividad se genera a partir de diferentes datos. Utilizan información diferente, lo que puede resultar entonces en diferencias en factores de emisión, y estas diferencias las pueden ver en los mapas. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio de distintas zonas urbanas. Se trata de una publicación publicada en 2023 por Ann et al. en Environmental Research Letters. En este caso, los autores analizaron las estimaciones de emisiones de varias ciudades que forman parte del grupo C40, del que ya hemos hablado anteriormente. Aquí analizaron 78 ciudades del grupo C40. A la izquierda pueden ver los mapas de estimaciones de emisiones de todas las ciudades. Cada una de las ciudades que forma parte del grupo C40 tiene su propia forma de reportar los datos de emisiones, que entonces forman parte de lo que es conocido como el Protocolo Mundial para los Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero a Escala Comunitaria. También conocido como GPC. Los autores compararon ese inventario GPC con otras dos estimaciones de emisiones fósiles. Una se basaba en Edgar, que son datos globales de última generación, y la otra era ODIAC. Lo que se ve a la derecha es la diferencia entre Edgar y GPC o entre ODIAC y GPC. Ahora, si observamos todas las ciudades del C40 juntas, vemos que hay una enorme discrepancia entre lo que informan las ciudades y lo que proporcionan nuestras estimaciones de inventario. Si empezamos a desglosar las ciudades por regiones específicas, ya estén en África, América Latina o Norteamérica, también podemos ver grandes diferencias. Por ejemplo, si se consideran todas las ciudades del África juntas, las estimaciones de inventario de GPC autodeclaradas difieren mucho de lo que afirman Edgar u ODIAC. Sin embargo, en Norteamérica, por ejemplo, esas diferencias son mucho más estrechas. Uno de los aspectos más destacados de esta publicación es que las diferencias entre las estimaciones de emisiones son de carácter regional. Se puede apreciar la diferencia entre las ciudades, incluidas en el anexo 1, que son aquellas que están en países industrializados, y las ciudades que están en países que no son parte de anexo 1. Las estimaciones ascendentes de las emisiones son la única forma de llegar a las emisiones de SCOPE 2 y 3. Son muy importantes, pero es evidente que existen grandes diferencias en las estimaciones de emisiones ascendentes. Esto nos lleva a preguntarnos si las estimaciones de emisiones desde el espacio, como las que obtenemos de OCO3, pueden utilizarse para comprobar las estimaciones de emisiones que obtenemos de los inventarios ascendentes. Ahora es cuando introducimos el Observatorio Orbital de Carbono 3 y la información específica que recolecta sobre zonas urbanas y megaciudades. Esto se hace a través de un modo particular de observación, conocido como Snapshot Area Mapping, o SAM. En la primera sesión de esta capacitación, se habló sobre OCO2 y OCO3. Sin embargo, haré un rápido resumen de las misiones. OCO2 fue lanzado al espacio en julio de 2014 y se encuentra a una altitud de 700 kilómetros. Mide tanto el promedio de dióxido de carbono de la columna atmosférica como la fluorescencia de la clorofila inducida por el Sol, o SIF. OCO3 era el reemplazo de OCO2 y se lanzó cinco años después, en el 2019. Está en la Estación Espacial Internacional y realiza las mismas mediciones que OCO2 e incluso opera en los mismos modos de adquisición, el nadir, el glint, que es el destello, y el target mode. OCO3 dispone de un cuarto modo de observación, que se conoce como modo de mapeo de áreas instantáneas. En inglés, Snapshot Area Mapping, también conocido como SAM. Es más, me voy a referir a ese modo nada más como SAM de aquí en adelante. El sensor se encuentra en la Estación Espacial Internacional y cuando sobrevuela una zona urbana, o en este caso una central eléctrica, OCO3 puede rápidamente hacer observaciones de esa zona específica. Estas observaciones se adquieren sobre una zona localizada muy pequeña dentro de un área de 80 por 80 kilómetros. La Estación Espacial tarda casi dos minutos en sobrevolar una zona y en este tiempo puede realizar observaciones muy densas. Esto complementa muy bien las mediciones globales de nadir y de destello, o glint, que realizamos y que podemos utilizar para abordar otras preguntas científicas. Por ejemplo, en la segunda sesión se habló de los flujos naturales que podemos estimar y de su relación con el clima. Sin embargo, el modo SAM es muy útil para limitar las emisiones urbanas o las emisiones alrededor de un punto con altas emisiones de CO2, como las centrales eléctricas. Y puede que se pregunten, ¿dónde realizamos estas mediciones de SAM? Las tomamos en casi todo el planeta. La Estación Espacial Internacional solo puede ver entre 52 grados norte y 52 grados sur. Por eso este mapa está truncado. Todos los puntos que se ven en el mapa son zonas en las que hay observaciones en el modo de SAM. Muchas de estas observaciones están alrededor de grandes focos de emisiones de CO2, que se denominan SAM Fossil, y aparecen como puntos azules. Otras observaciones se encuentran en áreas en las que la comunidad científica está muy interesada en obtener datos de alta densidad. Esas zonas pueden ser, por ejemplo, los volcanes, que aparecen en puntos rojos. También sobre torres de Edico-Varianza, para mejor entender los vínculos entre el ciclo de carbono y el agua. Y aparecen, estas áreas aparecen como puntos verdes y morados. Durante los más de cuatro años de operaciones de OCO3, hemos adquirido más de 16.000 SAMs. Y el 60% de esas observaciones SAM están sobre áreas de emisiones de combustibles fósiles. La información sobre dónde se adquieren estos SAMs y cuántos SAMs se han adquirido sobre un lugar concreto, está disponible en la página web de OCO. El enlace a esta página, perdón, en la página web de OCO3. Y el enlace a esa página se encuentra en la parte inferior de esta diapositiva. Y recomendamos que la visiten, porque ahí podrán hacer zoom en un mapa y seleccionar su ciudad o área de interés para ver si hay alguna adquisición SAM. Si no ven ningún dato de SAM para su ciudad o área de interés, también hay una función en esa página donde pueden solicitar una adquisición SAM. Y esto es algo que la misión puede tener en cuenta a la hora de planificar la próxima serie de operaciones. ¿Cómo son los datos de SAM sobre zonas urbanas? Aquí tenemos dos ejemplos, uno para Los Ángeles a la izquierda y otro para la Ciudad de México a la derecha. En ambos mapas hemos incluido los nombres de ciudades o lugares que a muchos de ustedes les resultará familiares. Donde quiera que vean amarillo brillante es donde hay un aumento de las concentraciones de CO2. Es bastante sorprendente, o tal vez no tanto, que las altas concentraciones de CO2 se encuentren a lo largo de grandes rutas de transporte o rutas de camiones que conectan el puerto de Los Ángeles, que está en Long Beach, con el centro de Los Ángeles, donde se encuentra gran parte del sector de bienes y servicios. Esto se alinea a lo largo de dos grandes rutas interestatales para las que circulan los camiones. Y del mismo modo, en la Ciudad de México se observan grandes concentraciones o aumentos de CO2 en torno al centro de la ciudad, mientras que si nos alejamos del centro, la concentración de CO2 es menor. Estos son solo dos ejemplos, pero hay observaciones similares de OCO3 que se han realizado en otras zonas urbanas. Y hay una serie de estudios que ya se han publicado. He hecho referencia a varios de ellos aquí, pero no es una lista completa. Esto tal vez debería llevarle a otros estudios que han utilizado los datos de OCO3-SAM, donde se han obtenido estimaciones de emisiones para ciudades como Los Ángeles, Ciudad de México, un par de ciudades en China, Boston, etc. OCO3 realiza observaciones en las concentraciones de CO2. Esas observaciones aportan información sobre las misiones y los procesos, pero ¿cómo pasar de esas observaciones a las emisiones? En realidad, esto ocurre a través de un proceso bastante complicado llamado modelización inversa, inverse modeling en inglés. En la segunda sesión de esta capacitación se habló un poco sobre esto, la modelización inversa, pero voy a replantear la metodología en el contexto urbano. En este caso, tenemos nuestras observaciones sobre una zona urbana. Entonces, empezamos con algún tipo de información sobre la concentración de CO2 de fondo. Definimos cuáles son las condiciones límites. Por ejemplo, alrededor de la zona de Los Ángeles, definimos un límite con una latitud-longitud que define una caja cuadrada. Disponemos de información previa sobre las emisiones de diversos sectores, como las centrales eléctricas, el sector de aviación, el transporte, etc. A continuación, utilizamos un modelo de transporte atmosférico, el paso número 3 que ven aquí, que simula la forma en que soplan los vientos y el grado de mezcla en toda la atmósfera. Después, obtenemos las observaciones simuladas, que es el punto número 4, el paso número 4. Obtenemos las observaciones simuladas que tenemos aquí. Y después minimizamos las diferencias entre las observaciones simuladas y las reales. Todo ese proceso se conoce como modelización atmosférica inversa, o atmospheric inverse modeling. Es un proceso un poco complicado, pero hay muchos artículos que se han escrito sobre este tema, sobre cómo se pueden generar estas estimaciones de emisiones urbanas. Y casi todas las publicaciones citadas en la página anterior utilizan alguna forma de esta metodología. Así que, de nuevo, esa es una de las razones por las que recomiendo que revisen esta literatura en la diapositiva anterior. Ahora, podrían pensar que con la modelización atmosférica inversa se pueden utilizar estas observaciones y obtener directamente estimaciones de las emisiones. Algo que hay que tener en cuenta es que la atmósfera es un canal de comunicación imperfecto, lo que significa que hay cierta pérdida de información que se produce a través de la mezcla. Cuando se aplica esta metodología de modelización, hay ciertas incertidumbres o errores que pueden introducirse en las estimaciones. Y esta es la razón por la que cuando se genera una estimación de emisiones descendente o top-down, siempre se proporciona no solo la estimación media de emisiones, sino también algún límite de error alrededor de esa estimación para capturar todas las diferentes incertidumbres. Y estas pueden deberse a la mezcla o cómo se define el fondo o a errores en las observaciones, etc. Sin embargo, un punto clave para este tipo de modelización inversa regional y urbana es cómo se define el fondo, el background. Así que quiero dedicar un poco de tiempo a explicar cómo se define este fondo. En este caso, el fondo se refiere a una zona o región específica de CO2 atmosférico que no está contaminada por emisiones procedentes de la zona de estudio o dentro de ella. Entonces, ¿cómo se define ese fondo? Existen múltiples definiciones que se han utilizado en diferentes estudios y aquí hay algunos ejemplos. Pueden hacer una definición geográfica, por ejemplo, si vuelven a ese ejemplo de los ángeles en la diapositiva anterior, donde se definió un punto fuera del área urbana y se utilizó como concentración de CO2 de fondo. Luego se restó de las observaciones reales de CO2. También se puede hacer algo un poco más complicado y sofisticado como el método trayectoria punto final o método específico de sobrevuelo en el que se modela el fondo en base a la información que se tiene y se utiliza para calcular las mejoras. Para el ejercicio posterior, vamos a utilizar un método muy sencillo en el que definimos un valor de fondo aleatorio alejado de nuestra área urbana, de 410 partes por millón. Lo haremos solo para efectos de visualización, pero deben de tener en cuenta que existen métodos más sofisticados sobre cómo se puede y debe calcular el fondo. El fondo contribuye a las incertidumbres en las estimaciones de las emisiones urbanas. Esta tabla muestra una comparación de la metodología descendente, top-down, y ascendente, bottom-up, mostrando las ventajas y desventajas de cada una. La metodología descendente con la metodología de modelización inversa, inverse modeling, permite definir diferentes resoluciones de cuadrícula o también definir una resolución de cuadrícula muy alta, desde un kilómetro hasta más bajo. Entonces, habrá errores debido al viento, la metodología y la determinación de las condiciones de fondo. También habrá que tener en cuenta de alguna manera la señal de la biósfera urbana, porque hay que recordar que en las zonas urbanas o ciudades crecen árboles que contribuyen a absorber parte del CO2 en ese ámbito. Y por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. La principal ventaja es que esta metodología toma en cuenta las observaciones atmosféricas reales y proporciona un control de validez muy importante de las estimaciones ascendentes y de las estimaciones ascendentes de las emisiones. Ahora bien, la metodología ascendente tiene grandes desventajas, como las altas incertidumbres, ya que se basa en los datos de actividad energética económica reportados por los sectores encuestados. Así que también se pueden pasar por altos sectores específicos o quizá haya un sector en específico en el que las estimaciones de emisiones se reporten por debajo de la realidad. Por lo general, se producen retrasos de varios años porque hay que reunir una gran cantidad de datos de entrada. Los grandes sectores, las empresas y las industrias tienen que proporcionar todos los datos a tiempo para poder generar estas estimaciones ascendentes de las emisiones. Sin embargo, lo bueno es que pueden generarse con una alta resolución espacial y temporal porque casi se puede ir de industria a industria, ya que no necesariamente estamos viendo una celda cuadriculada, sino un punto por punto. Y esto proporciona una estimación de las emisiones de alcance o scope 1, scope 2 y scope 3 que pueden monitorearse con esta metodología ascendente. Pueden ver que entre la metodología descendente y la ascendente hay ventajas y desventajas en ambas, por lo que es valioso utilizar las dos. De hecho, todos los documentos estratégicos que he mencionado anteriormente como la Estrategia Nacional de los Estados Unidos o incluso algunas de las coaliciones internacionales, la estrategia que adoptan es normalmente utilizar ambas metodologías. Hacen una estimación descendente de las emisiones y una estimación ascendente de las emisiones porque es útil disponer de ambas estimaciones. Ahora vamos a ver cómo podemos emparejar las observaciones de OCO3 con las mediciones de las especies coemitidas. Esto nos lleva de nuevo al punto de que las observaciones de CO2 atmosféricos proporcionan una información sobre las emisiones netas. Sin embargo, lo que realmente nos interesa es saber qué sectores de una zona urbana o de un área contribuyen a esas emisiones. Y para identificar esos sectores en específico, las observaciones de monóxido de carbono o dióxido de nitrógeno son un buen indicador de la contribución de los distintos sectores. La primera pregunta es por qué y cómo ocurre esto. Esta es una representación pictórica del informe que salió del informe de la Academia Nacional que he mencionado antes que muestra que dentro de un área urbana hay múltiples procesos diferentes en juego. Es un sistema muy dinámico y no solo tenemos gases de efecto invernadero bien mezclados como el CO2, el metano y el N2O, sino también muchos gases y aerosoles de vida corta como el monóxido de carbono, los COV, etc. Todos ellos interactúan y se relacionan dinámicamente en un entorno urbano. La identificación y el monitoreo de algunas de estas especies co-emitidas como el dióxido de nitrógeno, el metano o el CO puede ayudar tanto a obtener estimaciones más robustas de las emisiones totales como a la atribución sectorial. ¿Cómo o por qué ocurriría esto? Veamos un par de ejemplos. El primero es el óxido nitroso que se co-emite con el CO2 durante la combustión de combustibles fósiles. Reacciona rápidamente con el ozono para formar dióxido de nitrógeno. Las densidades verticales de la columna de NO2 pueden observarse desde el espacio. Y una vez liberadas por la combustión de combustibles fósiles, su concentración es muy elevada, muy por encima de lo que deberían de ser los valores de fondo en varias órdenes de magnitud. Esto significa que si desean entender sectores específicos, como las centrales eléctricas o cualquier otro sector en el que se produzca combustión de combustibles fósiles, si se utiliza el trazador NO2 junto con el CO2, entonces pueden empezar a entender ese sector en específico. Del mismo modo, el monóxido de carbono es otro trazador de la combustión. Tiene una vida útil más larga que el NO2 y puede ayudar a identificar los puntos en los que la combustión es deficiente, o sea, se produce una combustión deficiente, ya que si no se produce una combustión total, se libera CO junto con CO2. Por lo tanto, esto puede ayudar a informar sobre esfuerzos de control de contaminación. He proporcionado un par de referencias aquí que han utilizado NO2 y monóxido de carbono para hacer la atribución sectorial. Espero que puedan verlos y ver cómo se utiliza conjuntamente la información de estas especies. El otro punto que olvidé mencionar y que es importante es que a pesar de que el CO2 es un importante trazador de las emisiones netas, siempre tenemos que tener en cuenta que con el CO2 hay una señal significativa de fondo. Hay una gran concentración de CO2 en la atmósfera. También el CO2 puede ser debido a los flúos naturales como la vegetación, o si en una ciudad, si una ciudad está junta a la costa, entonces por los cambios en el océano. Por lo general, la variabilidad del CO2 debido a las emisiones urbanas puede quedar anulada por los cambios que se producen en esos flúos naturales. Para poder analizar los valores de CO2 y relacionarlos con los sectores, es muy útil utilizar también información de las especies coemitidas. Aquí hay un par de ejemplos que resaltan este punto de cómo el CO2 y el NO2 pueden utilizarse juntos. Este ejemplo muestra datos coincidentes de OCO3 y del espectrómetro geoestacionario coreano de monitoreo medioambiental, también conocido como GEMS. GEMS es un satélite geoestacionario que observa la región que se muestra en el recuadro azul de la figura izquierda. Se centra en Corea, el sudeste asiático y parte del subcontinente indio. Aquí pueden ver dos ejemplos de dos días diferentes. Uno sobre la ciudad de Seoul en Corea del Sur y el otro sobre la ciudad de Vindashai en la India, donde hay un gran número de estaciones eléctricas. Los mapas de la parte superior muestran datos de CO2 de OCO3 y los dos mapas en la parte inferior muestran datos de NO2 del instrumento GEMS. Pueden ver que en Seúl hay grandes concentraciones de CO2 que se alinean muy bien con los lugares donde hay grandes concentraciones de NO2. De hecho, estas figuras muestran el aumento en concentraciones. Esto ayuda a determinar dónde se encuentran los puntos de altas emisiones en la ciudad, así como la presencia de estaciones eléctricas y otras industrias pesadas que contribuyen a las altas concentraciones de CO2 y NO2. Del mismo modo, el ejemplo de la India, a la derecha, tiene varias grandes estaciones eléctricas, unas siete o ocho, alrededor del lago. Su ubicación, la ubicación de estas estaciones eléctricas se correlacionan con la alta concentración de NO2 y CO2. Estos datos de CO2, NO2 y monóxido de carbono pueden utilizarse conjuntamente para mejor entender no solo las emisiones de los sectores, pero también los patrones de emisión entre distintas ciudades. Y si las ciudades entran dentro del anexo 1, del scope 1, como los países desarrollados, en comparación a los que no están desarrollados. Park et al. publicaron un excelente estudio en la revista Remote Sensing of Environment, donde analizaron 30 ciudades alrededor del mundo con datos de CO2 procedentes de OCO2 y datos de NO2 y CO del instrumento europeo Tropomi. Analizaron las proporciones de CO y CO2 y las de NO2 y CO2 y luego las dividieron en función al Producto Interno Bruto de las distintas ciudades, Producto Interno Bruto VIP. Los resultados fueron muy interesantes. Descubrieron que las ciudades de los países desarrollados, como Los Ángeles o Tokio, por ejemplo, con un VIP elevado, suelen tener valores bajos de CO en relación a CO2 o incluso a veces valores bajos de NO2 en relación a CO2. Sin embargo, las ciudades con un VIP más bajo, como las de la India o Oriente Medio, presentaron valores de CO en relación a CO2 más elevados. Esto significa que en esos casos la eficiencia de la combustión no es buena y en la mayoría de los casos se producen mayores emisiones de CO o de NO2, lo que probablemente contribuye a una mayor contaminación atmosférica. En el estudio destacaron un aspecto muy interesante. Este es que las ciudades en vías de desarrollo presentan una mayor proporción de emisiones por VIP que las ciudades desarrolladas. Este estudio es fascinante y sé que se están preparando otros en los que se estudiarán series temporales más largas de datos satelitales y están intentando evaluar si las estadísticas derivadas de este trabajo fueron robustas o si existe una tendencia en ellas a lo largo del tiempo o si estas tendencias evolucionarán o cambiarán a medida que las ciudades empiecen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por último quería compartir este ejemplo muy novedoso que tenemos disponible ahora mismo de la Estación Espacial Internacional. Como ya saben OCO3 está en la Estación Espacial pero recientemente se ha instalado otro sensor de la NASA que se llama EMIT. Este sensor no fue diseñado originalmente para detectar gases de efecto invernadero pero ha resultado que debido a la longitud de onda particular en la que opera ahora podemos identificar algunas fuentes puntuales muy grandes de CO2 y metano. Este es un ejemplo sobre la ciudad de Nueva Delhi en la India marcada por la estrella ahora hay información de tres sensores diferentes juntos lo que ven aquí el fondo en colores violeta y amarillento procede al sensor del sensor europeo Tropomi que proporciona información sobre las observaciones de NO2 y se puede ver que hay un área hacia la derecha con altas concentraciones de NO2 y esto se debe principalmente a la ubicación de las industrias en esta región en particular. Del mismo modo tenemos datos de OCO3 de SAM sobre esta área en azul y amarillo en algunas zonas ven grandes cantidades de amarillo y esto es debido a las altas concentraciones de CO2 ahora debido al viento y a diferentes factores no coincide exactamente con las emisiones industriales pero están situadas en el área en el noreste en esa área en general ahora la parte interesante es que el sensor Emit detecta dos penachos o plumas de metano que son los dos círculos blancos en la figura que proceden de dos vertederos diferentes situados fuera de los límites de la ciudad estos dos vertederos generan muchas emisiones de metano y esas plumas ahora las podemos observar con Emit así que este es un excelente ejemplo del tipo de información de identificación y monitoreo que probablemente obtendremos en el futuro Emit funciona desde hace poco más de un año por lo que aún no disponemos de una serie temporal amplia sin embargo en los próximos años a medida que empecemos a recolectar más datos satelitales esperamos que estos casos sean más frecuentes y podamos utilizar información de tres especies distintas CO2 NO2 y CH4 esto permitirá hacer mejores estimaciones de las emisiones totales en las zonas urbanas y también determinar con exactitud estimaciones de vertederos de industrias o en general del sector de transporte y otros sectores esto es realmente una dirección fascinante hacia la que la comunidad científica está evolucionando gradualmente y ahora voy a resumir lo que hemos hablado en esta tercera sesión recordemos que hay un enorme crecimiento en las zonas urbanas y que esta expansión continuará a medida que nos adentremos en la década de los 2050 la demanda de información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de diversos usuarios tanto el sector público como el privado o diferentes organismos aumenta rápidamente las observaciones de OCO3 SAM han hecho avanzar nuestro entendimiento científico de las emisiones urbanas de CO2 han ayudado a mejor entender las metodologías descendentes y las metodologías de inversión que necesitamos utilizar para generar estimaciones de emisiones que sean robustas y que tengan incertidumbres bien caracterizadas sin embargo lo más importante que han demostrado es que las mediciones de CO2 desde el espacio tienen la información y la capacidad de cuantificar los cambios en las emisiones que se están produciendo en las zonas urbanas cuando esa información se utiliza junto con especies coemitidas como el NO2 y el CO podemos obtener esa atribución sectorial hemos visto algunos ejemplos de información procedente de estaciones eléctricas o de otros sectores industrias pesadas vertederos etcétera en actualidad existe un gran interés por utilizar toda esa información junto con datos sobre el PIB y la densidad de población para realizar un seguimiento de las características socioeconómicas de las distintas ciudades del mundo y analizar la contribución de cada una de ellas por último esta información y las estimaciones de emisiones que podemos generar a partir de estos datos espaciales también sirven para verificar las estimaciones de emisiones ascendentes lo que en última instancia puede contribuir a aumentar la transparencia en la contabilidad del carbono y ayudar en el proceso general de toma de decisiones ahora vamos a comenzar la demostración sobre el uso de datos de OCO3 SAM datos de CO2 la demostración fue armada por Karen Yuen y David Moroni y presentada por Karen Yuen en inglés como ya saben ha sido todo traducido al español y yo seguiré presentándola sin embargo ellos están en línea y estarán contestando sus preguntas al final de la sesión ok entonces comencemos con la demostración en la primera demostración en la que hicimos el día miércoles en la segunda sesión ahí demostramos cómo ejecutar YouProNopoq de todas maneras rápidamente les demostraré primero que todo vamos a estar trabajando con un Jupyter Notebook el cual está en línea está en el GitHub de la página de RSET así que si van al github.com NASA RSET ahí pueden encontrar varios diferentes códigos que hemos puesto para apoyar diferentes capacitaciones pero esta es la que les va a interesar la que estamos haciendo RSET CO2 Measurement Climate así que hacemos clic ahí y vamos a abrir aquí hay instrucciones cómo instalar el entorno y qué es lo que hay que hacer para instalar Conda pero como ya lo tenemos instalado vamos a básicamente activar el entorno y para ello vamos aquí para instrucciones de cómo activar el entorno así que aquí dice Conda Create Activate perdón así que vamos a copiar eso ese comando y vamos a la línea de comando ya estoy en el archivo donde tengo todos los Jupyter Notebooks todos los cuadernos y eso también fue demostrado en la sesión anterior cómo descargar todos estos cuadernos aquí a sus computadoras eso es lo que quieren hacer así que para descargarlo todo simplemente vayan aquí a Code Download Zip entonces se descargará un archivo comprimido con todos estos archivos individuales los tiene que comprimir en una carpeta va a crear su propia carpeta y esa carpeta entonces va a tener todos estos archivos ok pero eso ya lo hemos hecho ya debe estar en sus computadoras así que vamos a simplemente a abrir Jupyter Notebook primero que nada vamos a activar el entorno Konda así que dentro del del directorio donde tengo todos las los los datos se llama este es el directorio y aquí están todos los datos así que vamos a activar el entorno y sabemos que lo hemos activado porque ahora podemos ver esto aquí aquí ok así que después lo que hacemos es que llamamos lanzamos Jupyter Notebook que escribimos Jupyter Notebook y especificamos el archivo que queremos abrir el Jupyter Notebook hay tres cuadernos en esa carpeta los dos primeros los hicimos en la primera demostración y hoy vamos a estar haciendo uno que se llama Rset OCO3 Data Map and Plots así que simplemente voy a abrir y aquí tenemos entonces el cuaderno que queremos ejecutar ok y esto estoy utilizando una Macintosh así que tal vez sea un poquito diferente para aquellas personas que tengan sistemas PC Windows ok así que una vez que hayan abierto Jupyter Notebook este específicamente revisen el título asegúrense que abrieron el correcto y los datos que hemos utilizado en este cuaderno son OCO3 nivel 2 lo que le llaman el Full Physics File que están archivados en el centro de archivos llamado Guest Disk y pueden aquí está el enlace para mayores detalles el cuaderno accede a los datos bueno va directamente aquí y accede a los datos utilizando OpenDAP o proyecto de código abierto para un protocolo de acceso a datos de red y esto permite que el usuario solo tenga que ejecutar este cuaderno para acceder los datos crear un subconjunto descargar los datos y también hacer el mapeo desde un solo cuaderno así que simplifica aún más el típico modelo servidor cliente cuando se utiliza OpenDAP antes de proceder Karen Yuen quien fue quien presentó esta demostración en inglés quisiera agradecer a sus coautores a Sagar Limbu quien fue estudiante hizo parte de su internado en JPL y ahora después fue empleado de JPL Charles Thompson y David Moroni también ambos de JPL y colaborador el doctor Abichak Chatterjee quien es el científico del proyecto de OCO3 me gustaría señalar que este cuaderno es solo un tutorial inicial para demostrar la utilidad de estos datos en apoyo de OCO2 y OCO3 a través de esta capacitación de ARCET este cuaderno está diseñado para funcionar tal cual durante esta demostración ya que las dependencias y las fuentes de datos quedan obsoletas o se actualizan periódicamente los usuarios de estos cuadernos son responsables de mantener y o reutilizar estos cuadernos y las dependencias asociadas en un estado viable más allá de esta demostración inicial este cuaderno fue creado para apoyar esta capacitación en específico y para más información pueden visitar la página de esta capacitación de ARCET entonces comencemos con la primera celda que aquí lo que hacemos es importar las librerías que necesitamos para configurar el entorno así que no se alarmen sabemos que hay muchas pero la mayoría de ustedes deben estar familiarizados con estas librerías y han sido agrupadas por función y verán que hay muchas notas en diferentes áreas si desean entender lo que estamos haciendo tal como el procesamiento la visualización y el mapeo el acceso a los datos por medio de OpenDAP todo eso se explica aquí en el código así que voy a ejecutar esta celda ok entonces para ejecutar lo que hacemos es que hacemos clic en la celda y apretamos el botón acá arriba de ejecutar y este es un proceso relativamente rápido ok sabemos que ha ejecutado cuando desaparece la estrella que está aquí y aparece un número ok entonces ahora a continuación se le pedirá que inicie la sesión para entrar en este cuaderno y ya que esta es una continuación de la demostración de la segunda sesión y ya tienen su archivo .netrc almacenado entonces todo debe funcionar bien en esta parte y solo deben de ejecutar la celda si no han iniciado la sesión entonces se le pedirá que lo hagan aquí así que vamos a ejecutar esto lo que si necesitan es tener una cuenta en en EarthData para poder iniciar esto y si no la tienen necesitan crearla así que simplemente vayan a EarthData es más aquí lo tengo abierto EarthData Login y tienen que registrarse para entonces abrir la cuenta ok entonces regresamos acá a la ventana ya ejecutamos esto estamos en el paso número 3 aquí vamos a ejecutar las celdas que ayudarán a elegir las áreas que desean ver y quisiera señalar que aquí hay notas que son guías indicando cómo deben de especificar algunos valores así que cuando ejecutan las celdas se solicitará como entrada datos del año mes y versión de los archivos y se les pedirá que introduzcan el primer año así que por favor utilicen cuatro números para especificar el año por ejemplo no pongan 24 sino 2024 y para el mes si es un mes de un solo dígito como de enero a septiembre comiencen con el cero seguido del número para los meses de dos dígitos entonces utilicen los dos dígitos y luego ingresan 10 para la versión más reciente de los datos de OCO3 así que vamos a les voy a demostrar vamos a ejecutar esta celda aquí tenemos el año 2021 y voy a para que puedan ver un poquito mejor 2021 el mes 06 y la versión número 10 así que esto ya ejecutado y aquí lo que mostraré bueno esto ejecutó muy rápidamente y aquí ven esto fue lo que especificamos los valores y ahora vamos a ir al OpenDAP para acceder los archivos que queremos explorar así que voy a ejecutar la celda número 4 y nos indica nos va a indicar vamos a ejecutarlo ok así que nos indica que está accediendo los archivos aquí tenemos 338 archivos que encontró para el mes de junio del 2021 ok la versión 10 de los datos ok así que estamos listos para empezar a promediar los valores de los archivos pero antes de seguir quiero señalar que en la aquí en hacer la 4 en esta parte en esta línea de código pueden definir cómo quieren analizar los datos si por mes o por año y ahorita está configurado por mes pero si remueven el month aquí sólo obtendrán los datos de un año y lo he dejado en mes porque es más rápido pero si ustedes desean pues ejecutarlo por año simplemente esto es todo lo que tienen que hacer ok y eso lo ejecutará por un año entonces vamos a la celda 5 ejecutamos esta celda en preparación para el mapeo estamos entonces haciendo ahora una búsqueda de los los archivos de cada 5 días no 5 15 días perdón un ciclo de 15 días y de los 338 ahora tenemos 30 archivos y ahora seguimos al siguiente paso para que sepan que cuando accedemos los archivos de OpenDAP tienen que ser conscientes de que dependiendo de sus computadoras y la velocidad de internet de donde estén el tiempo de descarga variará y es por eso que estamos haciendo este ejemplo para un mes de datos así que aquí pueden acceder los archivos ya vamos a y esto tomará un poquito de tiempo puede tomar varios minutos nuevamente dependiendo de la conexión de la conexión ok ya he terminado de descargar todos los archivos son 30 archivos en esta en esta celda número 6 y aquí pueden ver cada uno de los archivos si los cuentan son 30 y aquí en mi caso me tomó 24 minutos pero en estos momentos tengo una conexión bastante lenta así que ahora seguimos al siguiente paso y este es el número 7 que es el preprocesamiento de los datos así que aquí extraemos los valores de interés XCO2 la latitud y la longitud de las vértices o sea de la ubicación y la etiqueta de calidad que vamos a ejecutar este paso y algo que no 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 mencioné olvidé mencionar es que la etiqueta de calidad la definimos como ZERO aquí y mientras esto ejecuta quiero recordarles que cuando inician el cuaderno asegúrense que están en el ámbito correcto en el entorno correcto este es nuestro entorno y asegúrense acá arriba que diga Trusted si no dice Trusted pueden hacer clic sobre Trusted y si dicen Not Trusted hagan clic y cámbienlo a Trusted o si no van a tener dificultad yo creo que a la hora de probablemente descargar los datos ok ya terminó terminó este paso entonces hemos preprocesado los datos y ahora el próximo paso es crear un mapa así que vamos a ejecutar la celda 8 que es la siguiente está aquí ok ok ahora voy a ejecutar la celda 8 en la que utiliza donde utilizamos base map y vamos a comenzar el proceso de mapeo en esta celda en particular tienen la opción de elegir el mínimo y el máximo de valores de CO2 que desean ver este es en fusión a lo que les interesa estudiar en el área de interés y en esta demostración lo hemos configurado para un mínimo de 405 partes por millón y un máximo de 425 partes por millón ok entonces ahora seguimos a la siguiente celda y esta celda lo que hace es que pedirá el nombre de la ciudad que nos interesa porque estamos usando base map así que aquí deben de especificar la ciudad de interés yo voy a poner los ángeles porque ahí es donde vivo los ángeles california y enter entonces lo que hace el código es extraer los datos para junio de 2021 de los ángeles y crear este mapa que ven aquí otra cosa que pueden hacer es crear una gráfica de dispersión aquí en la celda número 10 así que vamos a hacerlo y ejecutar y aquí tenemos entonces la gráfica de dispersión para ese periodo de tiempo de los datos de OCO3 lo que también pueden hacer es explorar otras ciudades que puedan ser de interés y para hacer eso simplemente vuelvan a la celda número 9 y la ejecutan e indican otra ciudad vamos a decir París por ejemplo una cosa que me quisiera recalcar es que a pesar de que tenemos la opción de introducir otras ciudades no todas las ciudades tendrán cobertura porque OCO3 está en la Estación Espacial Internacional y debido a su órbita solo recolecta datos entre las latitudes de 52 grados norte y sur por lo tanto hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir las ciudades que desean ver entonces aquí tienen el mapa de concentración de CO2 sobre París para junio del 2021 y nuevamente aquí creamos la gráfica y aquí pueden entonces visualizar esos valores en forma de gráfica ahora recuerdan que les dije que pueden también ejecutar esto por un periodo por el periodo de para datos de todo un año eso va a demorar mucho más aquí estuvimos trabajando con 30 archivos para un año van a ser bastantes archivos así que dependiendo de su conexión probablemente eso es lo que definirá cuánto tiempo demore pero una vez que si esa es la opción que ejecutan con los datos de un año pueden entonces crear una gráfica similar pero con los datos del año completo aquí ok y con eso entonces concluimos con esta demostración y ahora haré un resumen sobre los puntos más importantes que se cubrieron durante esta capacitación en la primera sesión aprendieron que OCO2 tiene una base de datos de 10 años con una resolución temporal de cada 16 días sobrevuela la línea ecuatorial a la una y media pm hora local OCO3 tiene una base de datos de 5 años el sesor está en la Estación Espacial Internacional cuya cobertura está limitada entre 52 grados norte y sur de latitud sus observaciones abarcan todas las horas del día ambas misiones hacen adquisiciones en los modos de observación de nadir destello o glint mode y target OCO3 también hace adquisiciones en el modo SAM los datos de XCO2 de estas misiones representan el promedio de CO2 por volumen en la columna vertical atmosférica los datos entre OCO2 y OCO3 son consistentes a lo largo del tiempo y complementarios y se recomienda que utilicen los datos de nivel 2 light de XCO2 los cuales han sido filtrados y corregidos de sesgos y están disponibles abiertamente por medio del centro de archivos de la NASA llamado GESDISC los flujos de carbón en la superficie están relacionados con la biófera y los océanos el promedio global de la concentración atmosférica de CO2 es la integración de todos los flujos de carbón en la superficie el cambio temporal de las concentraciones locales y regionales de CO2 está relacionado con los flujos de carbono en la superficie y con el transporte lateral o los valores de fondo los flujos de carbono en la superficie son vinculados con la concentración atmosférica por medio de modelos de transporte atmosférico el proceso para calcular esos flujos de carbono a partir de la concentración atmosférica de CO2 se denomina inversión de flujo de CO2 atmosférico las adquisiciones de SAM que están principalmente enfocadas sobre áreas urbanas porque son observaciones densas son muy útiles para cuantificar los cambios en las emisiones en áreas urbanas y junto con especies coemitidas como el NO2 o el CO pueden ayudar a la atribución sectorial estas adquisiciones tienen el potencial de monitorear las características socioeconómicas o regionales de las emisiones de las ciudades globales y ayudan a aumentar la transparencia en la contabilidad del carbono y ayudan en el proceso de toma de decisiones Tarea y certificados hay una tarea asociada con esta capacitación que ya está disponible por medio de la página de esta capacitación las respuestas deben de ser enviadas por medio de Google Forms y la fecha de entrega la hemos cambiado ligeramente ahora será el 14 de agosto el certificado de finalización se le otorgará a aquellos que participaron en las tres sesiones en vivo y entreguen la tarea en la fecha asignada recibirá el certificado aproximadamente o en aproximadamente dos meses y para aquellas personas que tengan alguna pregunta sobre el material que se presentó durante esta capacitación aquí tienen la lista de contactos y con esto llegamos al final de esta sesión quisiera agradecer al doctor Abichek Chatterjee al igual que a Karen Yuen y David Moroni por el material de hoy ellos están en línea y estarán contestando sus preguntas así que próximamente estaremos iniciando la sesión de preguntas y respuestas ok entonces nos dan un par de segundos aquí para apantallar las preguntas que hemos estado recibiendo si nada más hemos recibido dos preguntas así que por favor cualquier pregunta este es el momento escríbanos en la cajilla de questions eso está en la parte inferior derecha hay tres puntitos y si hacen clic sobre esos tres puntitos se abre una ventana nueva con varias opciones la primera es Q&A question and answer y ahí es donde pedimos que los participantes escriban sus preguntas si no la encuentran entonces lo pueden poner aquí en el chat principal pero comenzamos el equipo de OCO ha estado ya contestando las preguntas que hemos estado recibiendo así que la primera pregunta pueden compartir el link del banco mundial que tiene la venta financiera para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de So, the World Bank is doing a lot of activities to make sure that different cities and countries are working towards climate mitigation goals, and they are providing different types of incentives. This is across different types of World Bank programs. I can put in the links for some of those programs here, but I don't necessarily think there is like a sale, like the way it is written here, that there is some kind of a sale or something going on for reduction of greenhouse gas emissions. Okay, thank you very much. A nivel de país o región, así que él no cree que hay tal cosa como lo que plantean aquí en esta pregunta relacionado a la venta financiera para la reducción de emisiones. Entonces, seguimos a la pregunta número dos. Al hacer una solicitud de una observación tipo SAM, el formulario de solicitud pregunta sobre el tipo de observación solicitado, presentando dos opciones, el snapshot area o SAM, o targets. ¿Cuál es la diferencia entre una opción y otra? Y si me interesaría solicitar datos de SAM para un volcán activo, ¿cuál sería mejor? Ok, entonces aquí ya tenemos la respuesta a esa pregunta que indica que el doctor Chatterjee responda a esa pregunta. Diferente, por ejemplo, si quieres ver, si quieres ver, si quieres ver, o en este caso, un volcán, o incluso un volcán, te voy a dejar la pin, así que es la tarjeta que quieres. Y luego luego el SAM va a tomar esa tarjeta de SAM al día de esa tarjeta. Entonces, la respuesta del Dr. Chatterjee es que la razón por la cual se especifican dos modos diferentes es porque con el modo SAM, al solicitar estos datos, en el modo SAM, uno tiene que identificar un área y lo dibujas con un rectángulo o un cuadrado o una caja, por ejemplo, un área de 50 por 50 kilómetros, entonces se dibuja una caja. Los datos o solicitudes Target son en el caso que quieran obtener observaciones sobre un punto o un área muy puntual, o sea, un punto en la superficie, como una central eléctrica, por ejemplo. Así que uno básicamente pone el punto o el alfiler y entonces los datos SAM serán adquiridos alrededor de ese punto. Así que en el caso de la pregunta, ¿cuál es el mejor modo para solicitar para observaciones sobre un volcán? Sería el modo Target. Erika, ¿puedo agregar algo a eso? Sí, por favor. Justo. So, just to clarify, even if the person selects Target for the active Volcano, we will still be taking the SAM mode observations. It is, in like in this case, when you go to fill out that form, the distinguish or the distinction just happens between whether you're drawing a rectangular box o estás dibujando un pin sobre una locación. ¿Eso hace sentido? Sí, absolutamente. Gracias por esa clarificación. El Dr. Chatterjee aclaró un poco más aún la pregunta. Dice que la diferencia entre estas dos solicitudes es que en el modo SAM, las solicitudes con SAM son, uno especifica un área con un cuadrado, una caja, un rectángulo. Y con el modo Target es un punto, pero las adquisiciones que se van a hacer, van a ser con el modo SAM alrededor de ese punto. Así que la diferencia es entre definir un área o definir un punto de interés. Ok, seguimos a la siguiente pregunta. La número 3. Dice, los notebooks, ¿cuánto tiempo estarán en funciones o sin cambios para ser reutilizados? Y aquí la pregunta ha sido respondida indicando que los cuadernos van a permanecer en el GitHub de Rset. Estos cuadernos fueron publicados al público, fueron hechos abiertos al público, para que el público en general lo pueda utilizar y pueda también proporcionar retroalimentación sobre este código. Ok, la siguiente pregunta, la número 4. ¿Qué resolución espacial puede tener esta información? So, question number 4. What spatial resolution does this information have? So, the spatial resolution of individual sounding within a SAM, that is approximately 4.5 km2. So, it's like a box which is around 2.2 km on one side and then around like another 2 km on the other side. But, this is just a footprint of like one sounding, but then when we look at all the soundings that are present within the SAM, then that area ends up being approximately around 80 km by 80 km. So, just to clarify, you said that it's approximately, one sounding is approximately 4 km? 4.5 km? 4.5 km. 4.5 km. 4.5, ok, thank you. Ok. Entonces, el Dr. Chatterjeeck indica que la resolución espacial de un sondeo individual de SAM es de aproximadamente 4.5 km. Pero, cuando uno toma en cuenta todos los sondeos dentro de una adquisición de SAM, eso es de aproximadamente 80 por 80 km. Ok, seguimos a la siguiente pregunta. Cualquier ciudad, la número 5, cualquier ciudad mayor de 100 habitantes en el área de observación de satélites se puede estudiar? So, question number 5, can you study any city that has over 100 inhabitants within the satellite footprint or observation area? Yes, I mean, any city, all cities generates CO2 emissions. So, if the satellite orbit passes over that city, we can target the city and take some observations there. Of course, depending upon how large the city is, then you might have, like, larger emissions. And so, then those cities are easier to study because you see a big difference in the emissions that happen in the center of the city versus, like, emissions that are happening way outside. So, you see a large difference and you can use that to study how much emissions are being generated. If it's a very small city, then sometimes the signal might be too small, but you certainly can take SAM data over that. Okay, thank you. El doctor Chatterjee indica que definitivamente sí, que todas las ciudades generan emisiones de CO2 y si el satélite sobrevuela a alguna ciudad, entonces se pueden hacer recolecciones sobre esa ciudad con el modo SAM. Ahora, dependerá del tamaño, obviamente, de la ciudad y podría ser, las emisiones podrían ser mayor en las ciudades grandes y, en ese caso, son más fáciles de estudiar las ciudades grandes con mayores emisiones porque hay una gran diferencia entre las emisiones que uno encuentra dentro de la ciudad y fuera de la ciudad. Así que hay un gran contraste. Si la ciudad es pequeña, a veces la señal puede ser demasiado pequeña también, pero eso habría que verlo, pero definitivamente que sí se pueden hacer adquisiciones SAM. Ok, la siguiente pregunta, la número 6. Los datos de EMIT, ¿qué cobertura espacial tienen? Question number 6. What spatial coverage do the EMIT data have? That's a great question. So EMIT is also on the International Space Station. It gets the same coverage between 52 north to 52 south as OCO3 does. However, the big difference is that EMIT has a spatial resolution of 60 meters. So it's extremely fine spatial resolution. This means that it cannot get all places across the globe because the data volume would be too much. You cannot process all of that data. So instead, what they do is that they target a particular region, like let's say a power plant or a landfill, or even within a city, they can target only a small section of the city and then they provide extremely high resolution, 60 meter data. So when you look at the EMIT coverage, you will see there are these boxes or rectangles scattered across the globe. That's where they have super emitters and that's where they have very strong CO2 or methane plumes and they provide data only for those specific locations in the globe. Okay, thank you very much. El doctor Chatterjik indica que EMIT también está en la Estación Espacial Internacional, así como el sensor de OCO3, así que por ello tiene una cobertura entre 52 grados norte y sur. La diferencia es que EMIT tiene una resolución espacial de 60 metros que es muy alta y no puede llegar, no se puede hacer adquisiciones en todas las partes del planeta porque el volumen de datos sería demasiado grande y no sería posible procesarlos. Así que el enfoque de EMIT es adquirir datos sobre regiones o áreas muy puntuales, incluso áreas puntuales dentro de una ciudad o una pequeña sección dentro de una ciudad y proporcionar entonces datos a una resolución muy alta. Si van al mapa de la cobertura de EMIT verán rectángulos en todo el planeta y estos son áreas que se han identificado como super emisores y entonces EMIT proporciona datos solo para esas ubicaciones, como por ejemplo centrales eléctricas. Así que son áreas muy puntuales. Ok, entonces seguimos a la siguiente pregunta. La número 7. ¿El mapa resultante de análisis es un geotiff? Question number 7. ¿Is the resulting map a geotiff? I am, Erika, I'm assuming that is for me or for the training that Karen and David? Yeah, how about, I think this is focused on the demo, so how about. Yeah, the image that you have is not a, it is not a geotiff. That is, for what we have there, I'm not exporting it as a, none of the files are for more, are in raster file right now in the actual exercise. And the final map that is done, you could save it as a, as a picture, but it is not a geotiff. We've, we, we have been getting these questions as far as what we need to do for the conversion. That is going to be handled separately, and I will upload a new notebook for folks who want the geotiff files. But the short answer is the resulting map is not a geotiff. Okay, thank you, Karen. Karen Yuen indica que los, las figuras y las gráficas no son geotiff, los que se generaron en la demostración. Realmente, las que se exportaron son en formato PNG. Y nos indica que ya han recibido muchas peticiones para hacer esta conversión a datos geotiff. Así que lo que va a hacer el equipo de OCO, Karen Yuen, David Moroni, van a trabajar en un nuevo cuaderno donde puedan hacer esa conversión para exportar los archivos o los nuevos datos, productos generados a un formato geotiff. Y este, este cuaderno lo pondrán en la página de RSET. Y lo que haremos nosotros en RSET es indicar en la página de esta capacitación cuando ese cuaderno ha sido, ha sido subido o ya está en la página del GitHub de RSET. Okay, seguimos entonces. Otra pregunta relacionada a formato. La pregunta número ocho. ¿Podríamos exportar el resultado de la demostración como un archivo ASCII? Digamos, supongo que algo como CSV. Okay, question number eight. This is also a demo format related question. Can we export the results of the demo as an ASCII file? I guess this could include CSV. So the result, the way it stands right now, we can get the files. There's nothing, I'll be honest, I didn't think about exporting the actual results. David was, had the foresight to think about that for the maps that he created for what we're doing for the activity three exercise. I didn't think about actually exporting the actual demo, so right now, no, but there has been enough questions about that. That's something that I can go back and work on. But as it stands right now, no, but I can do some work on that. So that you can run the notebook and be able to do that for the future. All right, thank you, Karen. Karen Yuen nos indica que realmente esto no fue algo considerado en esta demostración, pero que han habido muchas preguntas relacionadas con esto y que es algo que van a considerar implementar en este nuevo cuaderno. Bueno, no solo exportar los datos como GeoTiff, pero también como ASCII. Ok, alguna otra pregunta? Aparentemente ahí quedamos con la pregunta número ocho. Sí, no veo más. I don't see any more questions. Ok, entonces, antes de cerrar, quisiera primero, primero de todo agradecer al equipo de RSETS, a Selwyn Hudson-Odoi, a Brock Blevins, Natasha Johnson-Griffith, Jonathan O'Brien, Sue Monty, Melanie Cook-Foyer, y a nuestro traductor, quien tradujo las diapositivas, David Parvato, y la tarea también. Quisiera agradecer al equipo de OCO, a la excelente presentación del doctor Chatterjee y de Karen Yuen y David Moroni. También a la doctora Vivian Payne, quien presentó la parte teórica, o la primera sesión, a la doctora Yunji Liu, quien presentó la parte teórica de la segunda sesión. Y antes de cerrar, quería darle la palabra al doctor Chatterjee. Doctor Chatterjee, would you like to say any final words before we close? Sure, but I think there is this one last question that just came in. Oh, ok, let me, let me. Question nine. Ajá. Ah, ok. Antes, antes de eso, entró una pregunta más, así que vamos a contestarla. Dice, el tiempo de medición por cada área depende de la velocidad a la que se mueven los diapositivos de lectura, ya sean la estación espacial o un satélite. Hay métodos que permiten tener un registro diario de un área del globo en particular. Ok. So the question is, the time to measure, to make observations of an area depends on the speed that the sensor is moving, whether it be on the ISS or a satellite. Are there methods that allow a daily archive or daily observations of an area, a specific area of the planet? Yeah, so as I just put in there, the speed at which the International Space Station moves is eight kilometer per second. Like if you were at the surface of the Earth, it is moving at a speed of eight kilometer per second. It needs to move at that speed so it can maintain its height above, a certain amount of height above the Earth. Like if an instrument is on the International Space Station, it is incredibly challenging to get a daily record because you kind of are moving just like too fast. But the way, or if it's a satellite on its own, like OCO2, what we call as a free flyer, if that satellite is on its own, then the way you can get daily record is that you increase the swath width. So in the case of OCO2, the swath width is only 10 kilometers, but you can actually increase that and make it like, let's say, 2000 kilometers or something like that. And in that case, basically, you would get daily coverage over the entire Earth. So there are instruments like the European tropomi instrument, for example, works on that principle where it gets this, it has a really large swath width. And so then it is able to get daily coverage over the Earth. Okay, thank you. El doctor Chatterjee indica que la estación espacial se desplaza 8 kilómetros por segundo. Y que es difícil obtener observaciones diarias porque se mueve muy rápido. Un satélite, la forma de obtener datos diarios es aumentando el área de observación, o sea, esa anchura de barrido. Y que con OCO2 es de 10 kilómetros, pero esto se puede aumentar, digamos, a 2000 kilómetros para obtener una cobertura diaria del planeta. No es que se pueda aumentar en OCO2, pero en el diseño del satélite. En el caso de satélites que están volando por sí mismos, no un sensor en la estación espacial, ¿no? Así que al diseñar el satélite se diseña con un área de observación mucho más ancha. Y que un ejemplo de esto es el sensor de Tropomi de la Agencia Espacial Europea, que funciona según ese principio con una anchura de barrido bastante extensa, donde pueden observar observaciones a diario. Did you say that with Tropomi, they're making daily observations of the same point? Tropomi does provide, yes, they can, like, for some variables, they do provide daily maps. Oh, sorry, I was going to say, like, the best example from NASA is the AIRS mission, which provides daily coverage of, like, different variables, like temperature and other atmospheric measurements. Entonces, otro ejemplo que nos dio el Dr. Chatterby es el sensor AIRS, que es un sensor en el satélite Aqua. Y este sensor proporciona una cobertura diaria de diferentes variables, como temperatura u otras medidas atmosféricas. Pero ese siempre es el balance, ¿no? Que son observaciones o mediciones diarias, pero a una resolución bastante más baja. Ok, so I think that is it now, no further questions. Así que ya esa es la última pregunta, así que como estaba mencionando antes, le voy a dar la palabra al Dr. Chatterjee para que nos diga unas palabras de cierre. So, Dr. Chatterjee, would you like to say some words? I just wanted to say thank you to you, Erika, to Karen, David, and the entire ARSA team for hosting this seminar, this webinar, and for the entire series. I know it was a lot of work. And then a big thank you to all the participants and all the attendees for calling in and sort of learning more about OCO2 and OCO3. And we look forward to seeing what exciting science they can do with the datasets. Thank you. Thank you very much. El Dr. Abichek Chatterjee indica que, bueno, muy agradecido a los participantes y realmente le gustaría saber cómo ustedes van a utilizar estos datos. David Moroni, David, would you like to say some words before we close? Yes, sure. Yes. Thank you once again for this opportunity. I would say the big shout out goes to Karen and Abichek for contributing most of the content here. I was more on the back side of things supporting some testing of the notebook for Karen. But, yeah, so thank you all for an awesome job on that. And looking forward to any collaboration folks have, especially on the part two side of the training, which was more of my focus area, but looking forward to seeing what comes from here and opportunities to collaborate and provide responses to various feedback that we receive moving forward. Thank you. Thank you very much, David. Así que, como ya saben, David participó en la demostración, en el desarrollo del código junto con Karen Yuen y en la demostración de la sesión número dos. Y, por supuesto, cualquier pregunta relacionada al código se pueden comunicar con David o con Karen. Y, bueno, por último, antes de cerrar, Karen, would you like to say some final words? I'd just like to thank everyone for being here today, for joining us. And we look forward to your feedback for you to use the notebooks and providing feedback. And hopefully in the future of training with us. Thank you again for joining us today. Thank you very much, Karen. Karen indica que, bueno, muy agradecida con todos los participantes y obviamente muy importante la retroalimentación que esperan recibir de ustedes a medida que utilizan estos datos. Así que, con eso, les recuerdo antes de cerrar que la tarea, la fecha de entrega de la tarea es el 14 de agosto y que también vamos a estar enviando una encuesta. Así que, por favor, si pueden completar esa encuesta y dejarnos saber qué les gustaría ver, especialmente en futuras capacitaciones relacionadas a OCO o cuáles son las limitaciones o los retos en el uso de estos datos para entonces poder facilitar ciertas cosas, tal vez herramientas o más información para que más personas como ustedes puedan utilizar estos datos. Así que, con ello, ya cierro esta capacitación nuevamente. Gracias a todos los participantes, gracias a los invitados, a los instructores invitados y obviamente gracias al equipo de ARSET. Deseándoles a todos un excelente día y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.